Primera pareja, se trata de los Paniagua y vienen desde Sabana Perdida. ¿Su nombre, señora? Digna Alexandra Mejía Robles. Robles, es decir que tú eres Paniagua porque él es Paniagua. Sí, sí. Pero, ¿tú te casaste con ese señor? Todavía. ¿Y qué están esperando para casarse? No sé, un par de años más. ¿Un par de años más? Un par de años más. Oye, ¿y hace qué tiempo tú conociste a Digna? Hace aproximadamente ocho años. ¿Qué tú estabas haciendo cuando la viste por primera vez? Yo la montaba en el motor, yo era motoconcho. Espérate. Ajá. ¿Tú eras motoconcho y tú eras el motoconcho oficial de Digna? Sí, ya, sí. Ok. ¿Y cuál era tu ruta? Del barrio a la Gran Parada. A la Parada. Y un día dobló, Águiló. Ya. Un día dobló. Mira, yo vengo a usar la inteligencia juntos. Cuéntame, ¿tú te montabas siempre con el mismo motoconcho? Sí, normalmente lo llamaba, voy llegando de la universidad, recógeme. ¿Y cuándo tú decides decirle a él que él te gusta? Porque yo creo que fue así que pasó este año. El día que dobló. Fue todo lo contrario. Ah, cuéntame eso, ¿qué pasó? A través de un amigo, yo le hablé de ella y él me dijo que él la conocía, que era comadre de él. Ajá. Y él habló, él habló. Habló por mí, tú sabes. Oh, mandó, mandá. Sí, mandó adelante y después. El amigo tuyo fue y le dijo, ¿y qué te dijo ese amigo? Es mi compadre. Tu compadre, sí. Se crió con él y me dijo que él estaba interesado en mí. ¿Verdad? Le pregunté que por qué él no lo decía. Uy, ¿y cuándo tú oíste eso? ¿Por qué tú no lo decías? No, después le dije que tú me caigas bien y dime una vueltica. ¿En el mismo motor? Claro. Pero esta vez no le cobraste. No, no, ya no. Ya, no. ¿Cómo? Ya y para allá. No pagaste un motoconcho. No. Gracias, no. Es el vehículo de la casa. El vehículo de la casa. Después que le dijo que le gustó, ya ella no pagó jamás un motoconcho. ¿Y cuándo tú le dijiste a mujer? A ella fuera. Así oficialmente. ¿Cuándo le dijiste que sí, que le ibas a corresponder? Inmediatamente me lo pidió. ¿Inmediatamente? Ah, pues tú tenías tu cosa planeada. No, pero ya yo era una persona adulta. ¿Y él te gustaba? Algo. Ah, algo. No completamente. ¿Verdad? Porque yo no estaba en eso. Le gustaba el motor. ¿Y le gustaba el motor? Le gustaba el motor. Él no. El motor. Ahorrar, ahorrar. No completamente. Pero te pusiste en eso de una vez. Sí, sí. Ya, ya. Y el primer beso, ven acá muchachos, míralo lejos que él va. El primer beso, ¿cuándo tú lo lograste? ¿Con ella que te lo dio o tú se lo propusiste a ella? Yo se lo pedí a ella y ella me dijo que sí, de una vez. Igual, de una vez. Ahí mismo, teniendo amores, le diste un beso. Sí. Para probar si el hombre aguantaba un beso tuyo. Sí. Y lo sostuvo, ¿no? Sí, porque ella lo golpea y lo va a él. Ay, espérese, ññeco. Yo lo vi en el camerino, que él estaba atestado en una pared. Cuidado con lo que tú hablas, le dices. No, ññeco, espérese. Mira el cuello. ¿De eso hace ocho años? Sí. Y tú montándote en bol en ese motor, ¿qué tiempo duraste sin haberte casado con él? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. ¿Y a los cuatro meses quién se dice? ¿Pero tú o ella? No, a ambos. ¿Cómo plantean el tema de que a los cuatro meses ya hay que vivir juntos? Él me llamó, cuando llegué de trabajar, recoge que nos vamos. ¿Cómo? ¿Así fue? De ahí mismo. De una vez. Y ahí mismo se montó el motor y bye bye. ¿Y a quién tú dejaste en la casa? ¿Con quién tú vivías en ese momento? Con mi mamá, mi papá y mi hija. ¿Y tu hija? ¿Tú tenías una hija? Sí, ya tenía una hija. Tenía una hija. ¿Cómo se llama esa hija? Brissandy Yuleyce. Brissandy. ¿Y ya le dijiste a la muchacha también, vámonos, mi hija? No, ella, porque vimos a dos esquinas, mi mamá y yo, ella continúa con mi mamá. Ah, ok. Para no dejar los viejos solos. Ah, pero no fue lejos que tú te la llevaste, fue al doblar de la esquina. No, era cerca, era cerca. Ah, bueno. ¿Y la maleta que tú cargaste, era tan grande como el motor o como él? No, mi papá me la preparó. ¿Cómo? Ah, para tu papá está malo. Águilo. Dígame, niño. Si tú tenías que ver esa mudarse en ese motor, ¿cómo se dio? Ay, yo quisiera ver. Ay, ese gavetero, arriba de ese motor. El papá, vamos, ya tu papá estaba cansado, digo Dios. Digo, yo pregunto, ¿estabas cansado? No, no. No, no, pero recogió tu cosa rápido. ¿Tú has visto una maleta que se haga más rápido que esa otra vez en tu vida? No, creo no. Fue rápido. Yo dije, a ver, ¿qué fue? Pero fue para ti una vez. Tú lo dijiste de vaina. Tú lo dijiste así de cosas y te tomaron la palabra. Exacto. Y ahí están. ¿Y qué tiempo tienen juntos ya en su cara, en la casa? Ocho. Casi los ocho años. Sí, casi los ocho años, cuatro meses. Ya. ¿Y entre ustedes? ¿Tienen hijos? Sí, una. Una. ¿Y cómo se llama? Dalexapaniagua. Dalexapaniagua. Ahí vemos la foto de la familia en pantalla. Mientras ellos se preparan a jugar. Ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a ponernos de frente. Ustedes saben que la parejita que levante la manzana y la ponga en el torso del menor tiempo posible, sin dejarla caer tres veces, se anota cuatro puntos. ¿De acuerdo? La segunda mejor se anota tres, la tercera mejor dos y un punto. Si se le cae tres veces o tocan la manzana tres veces, no acumulan punto en esta oportunidad. Las manos detrás y el tiempo corre. Cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Se fue Ññeco. Ay, pero ellos parece que se conocen bien, porque ya la tiene ahí arriba. Mira, la guilón. No le pongan la mano. No le pongan la mano. Esto es así. Si se le da la mano, él la muerde y se la va a pasar a ella. Ella tiene con qué subirla. Ah, ah, ah. No se hagan. Ahí la agarra a ella. Ay, mira. Y se la pasa a ella. ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla. En la repetición vemos como estas personas comenzaron demasiado suavecito, lo hicieron muy bien. Porque...